Buenos días campeones, espero que estén bien al grano. Vamos directamente a la masa y dejemos los huesos hacia un lado. Me estoy refiriendo a que vamos al tema directamente. Mira, vamos a aprender hoy, sí, vamos a aprender hoy cómo podemos recuperar esa confianza, esa fe, ese amor en nosotros mismos. Vamos, para empezar, te voy a hacer dos preguntas. Mira, cuando alguien te miente de dos a tres veces seguida, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes mal? Mira, dices, esa persona es un mentiroso, es un nefasto, es un cretino, es un tóxico. ¡No lo quiero a mi lado! Pero, sí, así te sientes, te sientes mal porque te ha mentido, te ha engañado, te ha dicho que va a estar a las dos y viene a las dos y media. Te ha dicho que te va a ayudar a hacer tus deberes, tu tarea y no te ha ayudado. Te ha dicho que te va a ayudar a pagar las vacaciones y no te ha ayudado. Te ha dicho que te va a hablar, que va a hablar con su jefe para que tenga empleo a ti y no ha hecho nada. Entonces, tú, automáticamente, cuando eso pasa, tú dejas de confiar en esa persona. Tú dejas de confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque te está mintiendo, sí, te está mintiendo. Entonces, campeones, una vez que alguien te miente, tú dejas de confiar en esa persona. Ya el interés, la confianza, el amor, la motivación, así a esa persona ya tú la pierdes porque es una mentirosa. Ahora, eso pasa exactamente con nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a mentirnos muchas veces como mañana me levantaré a las siete y media y luego leeré un poco, me haré un poco de deporte, prepararé un buen desayuno y bla, 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 bla. Y no haces nada, ¿sabes qué pasa? O te levantas a las nueve, haces nada de deporte, te comas una mierda de desayuno. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú haces esto, automáticamente dejas de confiar en ti mismo, pierdes la fe, pierdes la fe, pierdes la motivación, pierdes la confianza, pierdes la autoestima. Todo se te va al suelo. De hecho, hasta esto se te va al suelo por mentiroso o por mentirosa. Porque eso pasa, campeones. No podemos mentirnos tanto. A diario nos estamos mintiendo. Sí, sí, sí. Como te dices, este año es mi año. Este año, pues, voy a empezar a leer más libros. Voy a empezar a tomar mucho más en cuenta los momentos de poder. Voy a ahorrar más dinero. Voy a empezar a estudiar inglés. Hello, what's your name? What's up? Los primeros dos días. Voy a empezar a buscar nuevos trabajos, a buscar nuevas oportunidades, a hablar con mi sobrino. Habrá que esto. A comprar. Voy a mirar en diferentes casas para ver si compro una. Voy a empezar a mejorar el tema de ofimática y bla, 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 bla. Mira, resulta que pasa enero y no has hecho nada. Mira, no has hecho ni el plano de cómo hacerlo, ¿no? No has hecho, o sea, no lo he puesto ni por escrito. Entonces, ¿cómo tú crees que tú vas a recuperar la confianza cuando dices que vas a hacer algo? Y seguramente lo has puesto por escrito. ¿Qué lo vas a hacer? Que vas a buscar oportunidades a diario. Que vas a hablar con más personas que tengan poder para que tengan un mejor empleo. Que vas a empezar a estudiar inglés. Hello, sir. What's you doing? Etcétera, ¿no? Y no haces nada. Entonces, por eso tu autoestima, tu autoestima, tu fe, tu motivación y todo que te va absolutamente abajo. Y después no te queda ni tú, pareja. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, mi querido amigo, yo quiero que usted se quite desde ya ese mito falso, tóxico y cínico de su cabeza. Esa de que hay que tener metas muy, muy alta. Sí, campeones. Hay que tener metas altas que alcanzar. Pero jamás podemos perderle el enfoque a las metas pequeñas. Porque para que algo pueda crecer, necesita tres pasos. Uno es, es decir, un árbol, por así decir, ¿no? Para que un árbol pueda crecer, primeramente, necesita agua, necesita tierra, o sea, necesita oxígeno en general, ¿verdad? Dos. En tu caso, necesita, pues, esa chispa, ¿verdad? Tener por escrito. Dos. Necesita, primeramente, pues, ir creciendo poco a poco. Es decir, tú necesitas ir recuperando esa confianza en ti mismo poco a poco. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dándote crédito. ¿Qué significa dándote crédito? Que dices que vas a hacer 30 minutos de ejercicio y como mínimo haces 20 minutos. Que dices que vas a llamar a tu madre todos los días y lo hace como mínimo, pues, tres veces por semana. Que dices que vas a ahorrar 50 dólares al mes. Va y ahorra 50 dólares y, de hecho, ahorra más. Yo lo que quiero es que tú empieces a ganar confianza en ti mismo. ¿Cómo lo vas a hacer? Que en vez de decirte que vas a hacer ciertas cosas, como todo el mundo, de que voy a ahorrar mucho dinero, voy a hablar con muchas personas, voy a vender más productos, voy a hacer esto, voy a vender 365 productos este año de esta marca. Dices, ¿sabes qué? Este año mi objetivo principal, y eso es lo que voy a hacer, en vez de decir que vas a lograr 300, vas a vender 365 productos este año. Dices, ¿sabes qué? Mi objetivo para este año es vender por lo menos 100 productos de este. 100. Mira, si tú logras vender esos 100, o hablar con 100 personas, o mandar 100 currículos a diferentes empresas, tú estás ganando mucho poder, porque la meta no es una meta tan grande. Tú sabes que la puedes lograr y, por tanto, si sabes que tú puedes lograr esa meta, pues, tú vas a ir tras ella. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que tú hayas logrado esa meta, antes de que el año se termine, o hasta el fin de año, pues, ¿qué tú vas a hacer? Vas a seguir enviando más, y en vez de 100, irás a enviar 150, 125. De hecho, puede que envíe 400. Porque tu nivel de motivación ha crecido tanto. Motivación, confianza, fe y entusiasmo en ti, que ya te sientes como un león, en vez de sentirte como un güey. ¿Me entiendes, no? Y eso es lo que yo quiero que tú empieces a aplicar a tu vida. No te diga que vas a hacer cosas que tú sabes que no vas a cumplir. No te ponga cosas que no vas a cumplir. Sí, Denny, me has dicho en muchos videos que hay que tener metas altas. Sí, hay que tener metas altas, pero no es para que te deslumbres. Escucha este, deslumbrar. Sí, no es para que te deslumbre las pequeñas metas. Porque una vez que tú empiezas a ofuscar, es decir, a quitar la luz, la atención, en esas pequeñas metas, las metas grandes se van a tomar por el carajo. Entonces, mis queridos amigos, eso es lo que yo quiero decir de hoy. Ponte pequeñas metas todos los días que tú sepas que vas a lograr. Por ejemplo, yo hoy, mi objetivo era hablar por lo menos unos 15 minutos en este video. De motivación, entusiasmo. Y como saben, anteriormente empezaba leyendo mis videos para poner en práctica lo que les dije, que estoy practicando todos los días la lectura en voz alta. Y mi objetivo todos los días era leer, pues, 10 minutitos, ¿no? Lo estoy haciendo por 10, 15 minutos. Es decir, en vez de hacer lo que me dije que me voy a hacer, unos 10 minutos, hago 15 minutos o 12 minutos. Entonces, mi energía, motivación y fuerza va creciendo porque yo me estoy contando verdades. Me estoy contando verdades y estoy viendo mis verdades. Estoy creando mis propias verdades y eso me hace sentir como un verdadero león. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas ya. Necesito mover el cuerpo, necesito mover el cuerpo constantemente para dar tu atención, ¿ok? Y cambiar el lenguaje corporal y la voz. ¡Sí! Bien, ya que hemos hecho todo esto, te he contado, lo importante que es contarte, ¿verdad? A ti mismo, empezar con cumplir pequeñas metas, pero siempre teniendo metas grandes. Lo siguiente que vamos a hacer es, hoy mismo vas a agarrar un papel o tu agenda personal y vas a poner aquí, vas a empezar a cambiar la estructura de cómo tú fija tus metas. Que en vez de decirte, voy a correr, digamos, 10 kilómetros, dígame, ¿sabes qué? Voy a correr hoy, 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 solamente 5 kilómetros. 5 kilómetros, por así decir. Vamos a poner aquí. 5 kilómetros. En vez de decir que vas a enviar 10 currículos, te voy a enviar 5 currículos, ¿vale? Es decir, aquí lo que me interesa es que tú bajes el volumen de las cosas que tú haces a diario. Porque una vez que tú bajas el volumen de las cosas que tienes que hacer a diario, o sea, la cantidad, que en vez de 10, pues haga 7 o 5, tu mente entiende de que es fácil de hacer y, por tanto, empiezas a hacerlo. Ahora, una vez que eso esté hecho, yo que tú hiciese 2 más. Si dice que vas a hacer 5 cosas, haz 6, porque así ganará 2 puntos. Así vas a ganar 2 rayas. No es lo que tú crees, ¿eh? Vas a ganar 2 rayas, 2 puntos, y esos 2 puntos son los que realmente te van a dar y ¡guau! Te van a hacer sentir feliz, contento y te vas a dar cada vez más de ti mismo. Si dices que vas a llamar a tu madre hoy, oye, voy a hablar con mi madre 5 minutos. No, ya dice, voy a llamar a mi madre por un minuto y punto. Ya está. Si luego vas a hablar más, estás ganando. Aquí se trata de sentirnos ganador. Aquí lo más importante es sentirnos ganador. No conformista, ¿eh? Tener metas grandes, pero siempre, siempre, nunca, 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 ofuscar. Ofuscar significa quitar la luz. O, o, sí, a las metas pequeñas. Así es. Y así es, mis reyes. Baja el volumen de todo, pero mantén siempre tus metas grandes. Ahí, pendiente. ¿Ok? Bien, vamos a leer un poco qué es mi objetivo de hoy. Leer, mi objetivo de leer por lo menos, métale de, sí, 5 minutitos. Mientras tanto, leer 10, pero voy a leer 5. 5, frente a la cámara, para no aburrir mucho en este vídeo. Bien. Vamos a entrar directamente al tema, que dice así. Los secretos de la gente exitosa pueden variar dependiendo de la... Bueno, vamos a hablar qué hace la gente exitosa para triunfar. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿O qué han hecho? Que tú también lo estás haciendo. Dice aquí. Los secretos de la gente exitosa pueden variar dependiendo de la perspectiva y contexto. Pero hay algunos rasgos y prácticas comunes que a menudo se observan en personas exitosas que aquí vamos a detallar. 1, pasión y dedicación. Las personas exitosas suelen estar apasionadas por lo que hacen. Esta pasión les impulsa a dedicar tiempo y esfuerzo a sus objetivos. Pasión, pasión. Necesitas sentir pasión por algo. Algo que quieras hacer, que quieras tener, que quieras disfrutar. La pasión es la madre de la motivación. Pero pasión por algo que valga la pena. No tontería. No mamucadas, ¿eh? Número 2. Pedro, buenos días. Número 2. Visión clara. Tener una visión clara de lo que quieres lograr les ayuda a mantenerse enfocados y motivados a largo plazo. Claro. Una visión de lo que quieras realmente lograr. Que quiero ir a este lugar. Vale. Tu visión es ir a ese lugar. Ahora, como te preguntas, ¿cómo llego hacia allá? Llego en autobús, llego en metro, llego en tren, llego en bicicleta, llego en mi carro, llego caminando, gateando. ¿Cómo llego hacia allá? Es decir, saber dónde quieres ir y buscar diferentes medios, diferentes maneras de cómo llegar allá. Punto número 3. Establecimiento de metas. Dice, las metas, las personas exitosas suelen establecer metas específicas y medibles que les ayudan a dirigir sus esfuerzos de manera efectiva. Claro que sí. Tus metas deben ser SMART. Metas clara, específicas y medibles y sobre todo alcanzables. ¿Vale? Alcanzables. Aunque hay un dicho que dice que yo me fío de ese dicho y reafirmo que es así, que es verdad, que muchas veces las cosas al principio como que no se ven si van a dar su fruto o no. Muchas veces para descubrir eso tenemos que ponerle una acción. En el camino te darás cuenta si las cosas van a funcionar o no. Es como una relación. Al principio todo es bonito, todo es color de rosa. Que mi amor para aquí, mi amor para allá, que te compro un helado, que te compro esto, que donde te apetece ir, todo con amor. Y luego después de tres meses, eso de coño quiere decir que haga mal o lo que sea, ¿no? Y así es. Punto número 4. Persistencia. No te preocupes que te voy a dejar, las niñas que estoy leyendo, te las voy a dejar aquí abajo. Ponle en el primer comentario o en la descripción. Vale, dice aquí, persistencia. El punto número 4 dice, persistencia. La capacidad de perseverar a pesar de los desafíos y fracasos es fundamental para alcanzar el éxito. Claro que sí, la persistencia campeón es lo que realmente nos va a convertir en grandes triunfadores, grandes personas. Si no tenemos persistencia en lo que estamos haciendo, vamos a tirar la toalla de inmediato. Así que no es mi objetivo de que tú tires la toalla, es de que realmente reafirme. Te pongas las pilas y te pongas a trabajar, a producir y a hacer y mantengas siempre ese nivel alto de persistencia. El punto número 5, mis queridos amigos, es el punto número 5. 5, 5 dice, aprendizaje continuo. Las personas exitosas están siempre abiertas a aprender y a mejorar. Por supuesto que sí, son personas que están siempre disponibles a aprender cosas nuevas, pero cosas que estén conectadas con lo que realmente quieren ser, hacer y tener. Dice, están dispuestas a adquirir nuevos conocimientos y habilidades que les ayudan a avanzar. Avanzar, sí señor, si no estás avanzando estás retrocediendo, estás yendo más hacia atrás. Y atrás, mi hermano, ni para agarrar el vuelo, como dicen por ahí en Acapulco, Mazatlán o Iztapa, México. Por eso tú tienes que estar constantemente preguntándote, oye, ¿qué necesito aprender hoy para yo avanzar más en mi trabajo, para yo avanzar más en mi relación, para yo comunicarme mejor con mis hijos, para yo ser mucho más efectivo? Es decir, hablar mejor. ¿Qué necesito yo hoy para yo aumentar mis ingresos, para yo aumentar la comunicación con mi pareja, para yo poder viajar a ese país que tanto deseo? ¿Qué necesito yo hacer hoy para yo convertirme en esa persona que tanto deseo? ¿Qué es lo que necesito avanzar? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y va y busca ese conocimiento, esa habilidad. Va y lo busca a través de los libros, a través de un video de YouTube, a través de un audio, a través de alguien que tú te encuentres en la calle, que aunque tú vea que esa persona no tiene el resultado que quizá quiera, no lo subestima, es decir, lo escuches, lo escuches, escuches. La mayoría de personas que hoy en día no tienen resultado, no significa que sean tontos o que sean personas fuera de forma. Es decir, fuera de forma mentalmente. Sino que simplemente son un poco vaguetes. Son muy inteligentes, pero son un poco vagos. Pero el hecho de que ellos sean vagos no significa que no sean inteligentes. Y podemos escuchar perfectamente un consejo de esas personas. Porque, como te dije, esas personas se han tomado el tiempo para investigar, indagar, prepararse, estudiar muy a fondo ciertos temas. Y ellos son la persona indicada para darme un consejo, aunque realmente no tengan el resultado que realmente desean. Pero si tienen conocimiento, ese conocimiento nosotros lo podemos utilizar para alcanzar lo que queramos. Punto número 6. Toma de decisiones eficaces. Tener la capacidad de tomar decisiones difíciles de mantener eficiente. Repito. Tener la capacidad de tomar decisiones difíciles de manera eficiente y basada en información sólida es crucial para tener éxito. Claro que sí. Cuando tú tienes información sobre algo, sobre alguien, tú tomas mejores decisiones porque ya tú sabes de qué esa persona carece. Sabe cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Qué le pica, qué no le pica. Es decir, es igual cuando tú vas a una entrevista de trabajo. Mientras más tú sabes de la empresa, mientras más tú sabes de tu posible jefe, porque lo has visto en alguna red social ahí bailando y haciendo mamucadas, ya tú irás a estar mucho más seguro porque ya le conoces, ¿verdad? ¿Verdad, güey? Y eso es lo más importante. Tener conocimiento, tener la información correcta para tomar decisiones mucho más efectivas. Punto número, punto número, 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 bueno, número 7. Este es un punto importante. Dice así. Buenas habilidades de comunicación. Bueno, la capacidad de comunicarse de manera efectiva con los demás es importante para construir relaciones sólidas y liderar equipos. Claro que sí. La comunicación es un... Sí, ¿cómo decir? La comunicación campeones es uno de los hábitos que realmente tenemos que estar constantemente mejorando a diario. Y mientras mejor tú sepas comunicarte con los demás, de seguro que mejores contactos, mejor vida, mejor todo en general vas a tener, porque todo en la vida se logra es hablando. Hablamos de hacer algo y vamos, lo hacemos. Es decir, comunicar, comunicarse, uno se puede comunicar a través de el lenguaje corporal, que es mediante el cuerpo, a través de la voz, a través de una carta, y yo contándote a ti, yo contándote cómo comunicarme, los medios de comunicación, no se lo sabes tú hace tiempo, hombre. Aquí se trata de mejorar la comunicación. ¿Cómo se puede mejorar la comunicación? Leyendo en voz alta todos los días. Aprendiendo técnicas de lenguaje corporal. Aprendiendo técnicas de juego de palabras. Cuando alguien te hace una pregunta de manera así, muy directa, como, oye, ¿y tú cuándo piensas tener hijos? Tú no respondes. Pues, dentro de dos años o tres años, no, tú no se respondería así. Porque quizás tú no quieres dar ninguna pista de cuándo tú vas a tener hijos. O, ni tampoco te interesa hablar temas personales. Tú lo que dirías es, o le dirías a la persona, y dice, ja, ja, ja. Y realmente te ríe un poco y dice, ja, ja, ja. Oye, ¿qué tema ni más interesante? ¿Y tú cuándo empiezas a tener hijos? Ya le has dado ahí. Toma, contraataque. Tú me atacas, yo te ataco tres veces más. Oye, ¿y cómo va la comunicación contigo y tu jefe? Tu jefe y usted. Dice, vaya, me encanta hacer esa pregunta, ¿eh? De verdad que la comunicación va muy bien, porque el jefe es buena persona y todo tipo de rollo. Tú puedes responder perfectamente de manera positiva. Que al que tu jefe sea un caretino, un nefasto, un cínico, un tóxico, un no sé qué carajo, no hables mal de tu jefe fuera de la empresa. Porque eso podría caer directamente a sus oídos. Además, es quien te paga. Si no te gusta estar ahí, márchate y punto. Vamos a hablar del siguiente punto. El punto número ocho es la resiliencia. Dice, las personas exitosas son capaces de recuperarse rápidamente de los contratiempos y adaptarse a los cambios. Por supuesto que cuando tú eres una persona que eres resiliente, ese tipo de persona que se adapta rápido, rápido a un cambio, a un cambio que quizás no sea favorable, se adapta a ese cambio, pero no se queda ahí esperando que venga el diablo a la mercelo, sino simplemente se queda mientras tanto ahí hasta que la situación vaya mejorando, perdón, hasta que su situación vaya mejorando y luego cambia de inmediato a hacer una mejor vida. Y el punto número diez, número nueve, dice, trabaja en equipo. Saben trabajar bien con otros y conocen la importancia de rodearse de personas totalmente y talentosas y motivadoras, claro que sí. Yo he dicho que si tú te rodeas de gente de tres borrachones, tú vas a ser cuarto borrachón. Si tú te rodeas de cuatro burros, de tres burros, tú vas a ser cuarto burro. Si tú te rodeas de tres ladrones, tú vas a ser el cuarto ladrón. Si tú te rodeas de gente perezosa, tú vas a ser de tres perezosos, tú vas a ser cuarto perezoso. Si tú te rodeas de gente que son cínicas, tóxicas y que no tienen metas, tú vas a ser número cuatro o cinco. Muchas veces triplicamos lo que son. Número diez, mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio. Aunque se esfuerzan por alcanzar el éxito en sus carreras, también valoran el equilibrio entre el trabajo, familia y bienestar social. Bueno, campeón, espero que esas técnicas les hayan gustado o ayudado. No se olviden que mi objetivo principal era leer un par de palabritas aquí. Dije que iba a leer aproximadamente unos cinco minutitos, diez. Mira, ya van aproximadamente unos once minutos, aparte de lo que hablé al principio, que no cuenta. Y hasta aquí llegó la charla de hoy. Espero que les haya gustado una y otra vez ya. Mi querido Pedro, gracias.